Siempre la Universidad Católica marcó realmente presencia en este evento y cada año va avanzando en su posición, diríamos. ¿Cómo lo ves hoy a la Facultad trabajando aquí? Yo veo que, digamos, buscamos que la Facultad fortalezca los vínculos con la sociedad rural. Justamente hemos estado tratando de organizar ahora con Luis una agresada nuestra que ha hecho un doctorado en Irlanda. Estamos tratando de ver si lo podemos contactar para que venga para los próximos días, para que nos hable de calidad de carne y fortalecer estos vínculos de nuestros egresados, algunos que tienen experiencias internacionales, que de repente vengan y puedan brindar en este ámbito o en el ámbito académico su experiencia y sus conocimientos. Creo que es el camino a fortalecer y, por supuesto, seguir con todo lo que es los trabajos en producción bovina y también en protección vegetal. Mira, es un momento realmente muy lindo, un orgullo muy grande. Yo fui egresado de la Facultad y el hecho de encontrarnos con... El hecho de ponerme en contacto con los primeros egresados, ¿sí? Realmente hoy cuando estábamos, por ejemplo, ahí en el acto y en la pista, ver que había egresados nuestros bailando folclore, egresados nuestros alumnos y exalumnos a caballo o con los toros campeones, bueno, te brinda un sano orgullo. Como así también, por ejemplo, ver docentes o egresados que han sido autoridades de la Sociedad Rural de Jesús María. Bueno, son todas pautas que te marcan que el camino recorrido hasta ahora ha sido muy bueno y bueno, y será seguramente el camino a seguir recorrido.